¡Alará! ¡Uno! ¡Uno! ¡Seg! ¡Alará! 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 Como yo, no estás como yo, como yo, universitario, y alo vez lo dice un rebelde, Que también un pasón nunca el va Hablemos tú y yo, somos igual los dos Bueno, coño, estamos formando Y cada dos volteo, yo que nada me Un gallón no está examinando Mucho tiempo solito, encerrado Absorbiendo los dos con un tubo Aprovechando el rafle que te echó mamá Y sin saber que nos guarda el futuro El país donde saldremos yo me temo Que es un niño del mundo Solo sacanotas, niñe, idiota, gente Porque es religión No le gusta la investigación Pero es un defecto para su corazón La presa del corazón Este país que necesita tanto a gente como tú Que recueve el derecho, la ciencia y la salud Solo es un cementerio para la juventud Este país que se permite el rumbo de verte marcar Y no darte siquiera una oportunidad Así no va, así no va Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.